Estamos en la sala de animación de cine animado de la Escuela de Cine y Televisión y quiero invitar a aquellas personas que están interesadas en hacer animación a acercarse a la escuela, a hablar conmigo. Los invito para el próximo martes a las 4 de la tarde, es martes 26 de abril, a una reunión para hablar sobre lo que es la carrera de animación en nuestra escuela. Y se les garantiza que van a salir de acá con un diploma y además haciendo su corpo animado. Los invito y los espero. Encantada, hasta pronto.